Ahora, el gremio de Porto Alegre, conjunto también brasileño, anunció la contratación del delantero de la Selección Colombia para disputar los torneos en los que se encuentra con posibilidades de pelear por el título, que el delantero Borja se dio a conocer oficialmente este jueves y lució el manto tricolor. El colombiano, que fichó hasta diciembre de 2022, recibió la camiseta número 9, dijo el equipo brasileño en su cuenta de Twitter, el medio UOL en Brasil, había informado hace unos días que Palmeiras recibiría alrededor de 1,50 millones de dólares estadounidenses por el colombiano y el salario de 100.000 dólares estadounidenses que recibía Borja, gremio estaría dispuesto a cubrirlo. En cuanto al contrato, hay una cláusula que pidió Palmeiras y es la posibilidad de rescindir el préstamo en caso de que se presente una venta a un club de Europa, vale recordar que en el club le dieron una calurosa bienvenida tras su participación en Copa América, donde marcó un gol. Bienvenido, Borja, escribió el club brasileño en su cuenta de Twitter, acompañado de un vídeo en el que sale Miguel Ángel Borja ingresando a las instalaciones del club. Además, el jugador colombiano fue recibido por sus compañeros de equipo. A Borja se le vio muy animado con su regreso al club, que lo contrató a inicios de 2017 y con él que tiene contrato hasta finales de 2022. Otros pretendientes que tenía el goleador antes de viajar a Brasil, Miguel Ángel Borja habló con PSA que está concentrado en Palmeiras, entiende que cualquier cosa puede pasar y no descarta su llegada al equipo Seneise. Boca es un equipo que tiene una historia muy impresionante, no solo Miguel Borja, muchos quieren estar allá, además, aprovechó para hablar sobre su paso por el junior de Barranquilla y le envió un mensaje a los hinchas rojiblancos. Fue algo difícil no poder jugar los partidos clave, quedó la sensación de que se pudo ganar la décima. «Siempre he creído en ellos como hincha de junior. Los hinchas de verdad se ven en los momentos difíciles. Invito a toda la hinchada a que los apoyemos». El club argentino no sería el único que lo busca, pues el delantero internacional con la selección Colombia también ha despertado el interés de equipos en Europa, según informó el medio turco. «Siempre he creído en Europa» Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.